Día a día, las personas que padecen trastorno del espectro autista confrontan el reto de vivir. No sólo por las limitaciones propias del padecimiento, sino porque se enfrentan a la discriminación, al rechazo, al señalamiento. Cada año se conmemora el Día Mundial de Concientización del Autismo. El objetivo es eliminar los prejuicios, empatizar con quienes lo padecen. Comprende, tolera, respeta. 2 de abril, por una sociedad verdaderamente incluyente. Grupo Turquesa.